El Sevilla devolverá el dinero de la Supercopa a sus aficionados. El Sevilla compensará a sus socios por el partido de la Supercopa de España, ya que en un principio éste estaba incluido en el carnet por parte del conjunto hispalense. El equipo del Ramón Sánchez Pizjuán comunicó mediante un escrito el procedimiento a seguir para compensar de esta manera a todos sus socios. El Sevilla FC ha decidido, tal y como había anunciado, que compensará económicamente a los abonados que tenían incluido en su abono, el normal y el total, el partido de ida de la Supercopa de España en el Ramón Sánchez Pizjuán por la no celebración de este encuentro, que la Federación Española, sin el respaldo del club, decidió organizar en Tánger a un solo partido, rezaba al comunicado. Lo hará forma proporcional al coste del abono que han sacado para esta temporada, con la devolución de aproximadamente un 5% del precio pagado por el mismo, tomando como base el coste abono normal, añadía. Además, el Sevilla FC también comunicó que en los próximos días facilitará las fechas concretas para estas devoluciones.